Ya tenemos al entrevistado en línea, nos está guardando el doctor Pablo Díaz Cisneros, recordemos es el director de Salud Comunitaria y le vamos a dar la bienvenida, informadísimas, al canal de la Radio del ECO. Pablo, buenos días, Cecilia y Andrea te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrea, Cecilia, cómo están? Buen día. Bueno, un gusto charlar con vos y contarnos, bueno, hablar de varios temas. En principio, esto de la vacunación, no sé si se ha pautado de una forma con bastante antelación a lo que se hacía comúnmente, que es la vacunación para el ingreso escolar. ¿Esta es la fecha que comenzaba habitualmente o se adelantó por algo? Se ha adelantado porque tenemos una disponibilidad de vacunas que posteriormente, al mes de julio ya no se van a poder reutilizar y es importante que podamos ir vacunando y al mismo tiempo tener en cuenta que dado que en este momento y gracias a las medidas que se han venido tomando hasta ahora, no tenemos circulación de COVID por el momento, entonces esto ha motivado que se fueran abriendo diferentes prestaciones en el Sistema Integrado de Salud, tanto a nivel de los consultorios externos como de los hospitales, como de los centros de salud comunitaria. Por ese motivo, pensamos que es un momento apropiado como para poder adelantarlo, dado que, bueno, más adelante también existe la posibilidad, no sabemos, sabemos que está cada vez más cerca localidades que se ven afectadas por el virus, entonces esta es una razón también para poder aprovechar este momento. Claro, aprovechemos que estamos bien, digamos. Exactamente. Pablo, el operativo comienza con 2.500 dosis, pero ¿esto va a continuar o son las que van a llegar nada más para las salas? No, 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 estas 2.500 dosis son las que tenemos en este momento en disponibilidad. Bien. Entendemos que de ministerio siempre nos están enviando nuevas partidas, así que, bueno, puede ser que haya, si de pronto el tema de la pandemia permite seguir vacunando más adelante, bueno, nos enviarán también partidas y seguiremos, por supuesto. Pablo, ¿esto se va a realizar con turno previo para organizarse mejor? ¿Dónde hay que comunicarse? ¿Cómo hay que hacer? Bien, bueno, es una muy buena pregunta porque se había generado una cierta confusión entre lo que es el vacunatorio del Hospital de Niños de Virio Blanco Villegas y los centros de salud. En el vacunatorio, esto es muy importante, que tomen nota para las personas que viven en el radio, digamos, más cercano al radio céntrico que les corresponde el vacunatorio de hospitales de niños, lo hacen los martes y jueves de 7.30 a 10.30 por orden de llegada, o sea, sin turno. En el caso de los centros de salud, sí tienen que llamar por teléfono o tienen que dirigirse a preguntar, mejor, si llaman por teléfono, para pedir el turno. Y esto tiene que ver con que el vacunatorio del Hospital de Niños, en el lugar en donde está situado, lo único que se hace es vacunar. Por ese motivo, a pesar de que hay diferentes tipos de vacunas y poblaciones que se van a vacunar, no se mezclan, de alguna forma no se cruzan con otro tipo de prestación. Bien, eso es importante para dejar una absoluta tranquilidad a los padres y a los chicos. Claro, exacto. Entonces, como los centros de salud no solamente se vacunan, sino que se realizan otro tipo de prestaciones como control del niño sano, control de la embarazada, control de la puérpera, control de enfermedades crónicas no transmisibles y además, bueno, evaluaciones de trabajo social, etcétera, etcétera, tenemos algunas limitaciones físicas con la planta física a partir de que también se ha determinado algún consultorio en cada uno como para que puedan atender algún cuadro respiratorio que deba ser evaluado a ver si puede ser caso sospechoso de COVID o no. Lo que nos obliga es a tener que dar turnos con día y horario para que los chicos se vayan a vacunar con seguridad. Bien, Pablo, a ver, ¿por qué es importante destacar esto, no? El hecho de que son vacunas obligatorias que están dentro del calendario nacional. ¿Cuál es la importancia de vacunarse y contra qué tipo de enfermedades se está previniendo? Bueno, en este caso, la vacunación para el calendario escolar para el ingreso 2021 se trata de la triple bacteriana celular, o sea, difteria, tétanos, papera, también en el caso de la triple viral, que es rubiola, sarampión, toscopulsa, y también la vacuna Salk, ya que no se va a usar más la vacuna Sabin, que es para la poliomía, que es un parálisis infantil, y entonces ahora se hace la vacuna inyectada. Bien. Mala suerte, ¿no? Porque era la única que era oral. Ay, sí. Un pinchazo más. Bueno, decíamos martes y jueves en lo que es el vacunatorio allí en el hospital de niños de 7.30 a 10.30, pero ¿cómo hay que ir con los chicos en ayuna, con haberle dado, no sé, algo antes? Entonces, contanos bien, bien, ¿cómo tenemos que llevar a los niños? Generalmente uno trata de que el chico vaya tibiano, ¿no es cierto? Porque por ahí, por alguna cuestión, puede ser que hay algunos que pueden tener alguna sensación de náusea o algo así, pero no tanto por la medicación, sino porque a veces el mismo, no todos los chicos lo reciben de la misma manera, algunos se pueden asustar un poquito, entonces siempre conviene, aparte también depende de la edad, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con eso. Pero también es importante, bueno, que sepan que se sigue haciendo el resto de las vacunas y que cualquier otra información la pueden pedir directamente llamando a los teléfonos que están publicados. Bien, bien. Pablo, aprovechamos la oportunidad y, bueno, vos estarás al tanto porque siempre estás muy informado respecto a esto que surgió aquí en Informadísimas, días atrás el Intendente declaró que le habían solicitado desde el Ministerio de Salud Provincial camas de terapia intensiva, después a través de conocer el convenio se precisó que eran, bueno, precisamente lugares extrahospitalarios, pero el Intendente argumentó que si alguien en su estado de salud empeoraba, necesitaba una cama de terapia intensiva. La pregunta es, y teniendo en cuenta que vos fuiste jefe de terapia intensiva aquí del hospital, ¿se puede trasladar a un enfermo que esté en una cama de terapia intensiva, que esté en una unidad de terapia intensiva? ¿En qué casos se puede hacer? ¿En qué casos no? Y si también a través de la UQS Región Octava se realiza este sistema aquí en la ciudad. Bien. Sí, aparte de que estoy informado sobre el tema, soy junto al resto de un equipo de directores y del presidente y vicepresidente del Sistema Integrado de Salud, soy uno de los integrantes del Comité de la Junta por Coronavirus. Claro. Entonces, permanentemente estamos entre todos evaluando todas las posibilidades. En relación a los traslados de terapia intensiva, sí, por supuesto que un paciente es trasladable de una terapia intensiva a otra terapia intensiva, siempre y cuando sus parámetros vitales así lo permitan. O sea, un paciente que tiene lo que nosotros llamamos inestabilidad hemodinámica, que quiere decir que realmente está muy dificultoso el sostén de las actividades vitales, o sea, ya sea la actividad cardíaca, presión arterial o la misma actividad respiratoria que a veces está sostenida por un respirador, bueno, evidentemente, de ninguna manera es lo mismo estar en una terapia intensiva fija, llamemos hospitalaria, que estar en una terapia intensiva móvil, en una ambulancia ya sea terrestre o aérea, en donde directamente las condiciones son mucho más precarias, porque aunque tengan buen equipamiento, uno está con los movimientos, vibraciones y demás circunstancias que pueden ocurrir en el medio del traslado. Y los parámetros, perdón, los parámetros de salud que puede contemplar un paciente, más allá no de las individualidades, porque cada uno si tiene patologías de base, bueno, será distinto, pero los parámetros de salud en general de un enfermo de COVID-19 que está en una terapia, ¿puede ser trasladado o, repito, esto depende de la evolución individual? Bueno, justamente, el tema es el siguiente, depende mucho de la evolución individual, lo que uno tiene que tener en cuenta, creo que este es el punto de inflexión entre una situación y otra, yo puedo tener un politraumatizado grave, por ejemplo, que necesito derivarlo de una terapia intensiva a otra terapia intensiva, a donde llega realmente ese paciente lleva su atención en esa unidad y punto. Acá cuando estamos hablando de un paciente con COVID-19 que tiene una enfermedad de infecto contagiosa, aunque no esté en terapia intensiva, trasladarlo de una ciudad o de un partido donde hay COVID-19, donde ese paciente está o esos pacientes están, trasladarlos a otra ciudad, que por ejemplo, no está en este momento con circulación de virus, es epidemiológicamente un error. ¿Por qué? Porque nosotros estamos directamente llevando a un paciente altamente infecto contagioso, aunque tenga indicación de estar en una cama que no sea de terapia intensiva, en un alojamiento, tiene capacidad de contagio. ¿Y a quién va a contagiar? Y tiene posibilidad de contagiar al personal que lo asiste. Claro, claro. Por lo tanto, también sabemos, y está publicado en todo el mundo, que el personal, o mejor dicho, las personas que más se contagian de COVID-19 son las personas que asisten a un paciente de COVID-19 por una cuestión de selección de población. O sea que estas medidas, este pedido, no vos, digamos, todo a nivel infectología, a nivel mundial, es errado, decís vos, de trasladar un paciente a otro lugar. Lo que digo es esto, lo que digo es esto. No es que un paciente no se pueda trasladar. Claro. Lo que digo es que ese traslado, en el caso de un paciente no infecto contagioso, y sobre todo por una enfermedad que realmente tiene alta contagiosidad, ¿sí? Y ese paciente genera un riesgo para el lugar que lo recibe y para su entorno, es lo mismo que recibir un paciente no infecto contagioso. Bien, se entiende. Eso es lo que tiene que quedar claro. Pablo, hoy leíamos en el diario El ECO las declaraciones del secretario gremial David Marconi, y te lo voy a leer textual. Dice, el municipio es un recurrente y consecuente violador de normas de seguridad e higiene. Como que no les dan las cosas para protegerse, los insumos. Perdón, perdón, se me va el volumen, escucho muy bajo. A ver, repetimos. Que David Marconi, secretario gremial de los municipales, dijo que el municipio es un recurrente y consecuente violador de normas de seguridad e higiene, que no les dan los insumos que corresponden para trabajar, que no se sienten seguros. Vos que estás en el comité, ¿te consta que lo que está diciendo lo desmentís? ¿Qué podés contestar a esto? Lo que pasa es que no sé, David, a qué... A qué áreas se refiere, claro. Digamos, insumos de seguridad se refiere porque, como David representa, junto a otros de sus compañeros del gremio, a todos los empleados municipales, los diferentes elementos de seguridad a los que se refiere, no sé si están ligados a lo que nosotros hacemos. Bueno, pero, y por caso, Pablo, ¿cómo están en relación a esto todas las personas que están involucradas en el frente, en el primer frente de atención sanitaria? Si yo te tengo que hablar de lo que yo veo y lo que yo conozco aquí, te puedo decir que realmente se le están brindando todos los elementos que necesitan, porque realmente los equipos, se ha hecho una inversión muy, muy grande en todo lo que es un equipo de protección personal y además se han hecho las distribuciones correspondientes. Si realmente hay algún área, no hablo del área de salud, si hay un área que no lo han recibido, la verdad que lo desconozco. Sí, en cuanto a que nosotros contamos con los elementos necesarios y se distribuyen y cuando se terminan se vuelven a reponer y hasta ahora no hemos tenido problemas con eso. Al principio, cuando esto recién se inició, existían por ahí algunos inconvenientes para poder conseguir algunos elementos, pero porque estaban en falta en el mercado. Claro, la demanda era muy complicada, sí. Claro, pero no porque hubiera falta de responsabilidad en cuanto a la intención o gestión de compra por parte del Sistema Integrado de Salud Pública, que es en donde yo estoy. Pablo, como integrante de este comité de crisis de COVID, de infectólogos, de médicos que están trabajando, ¿cómo ves la ciudad? ¿Crees que se mantendrá así? ¿Hay que seguir en estado de alerta? ¿Qué podés decirnos? Sí, yo creo que a la ciudad la veo bien en el sentido de que hemos tenido una buena respuesta de la población y al mismo tiempo que hemos tenido buenos resultados hasta ahora, creo que no hay que dormirse ni creérsela porque justamente creo que todos queremos estar trabajando, creo que todos queremos salir, creo que todos queremos tener nuestro momento de esparcimiento, pero para eso es el momento crucial y absolutamente indispensable mantener todas las normas de seguridad, de distanciamiento, el uso del tapabocas, realmente respetar las normas, el uso del alcohol de mujer, todo lo que decimos de toser o estos lugares en el pie del codo, la higiene de las manos en forma permanente. ¿Por qué? Porque para poder trabajar y hacer una vida bastante, bastante normal, vamos a depender de eso que no nos contagiemos. La enfermedad tiene que llegar, va a llegar. Va a llegar. Si bien muchas veces decimos que Tandil es una isla, bueno, a las islas también llegan cosas a la orilla. Entonces, acá está cada vez más cerca y entonces vamos a tener, calculo yo, algunos enfermos más, esperemos que sean pocos, pero no es que vamos a estar exentos de que aparezca la enfermedad. Y la única manera de que podamos seguir trabajando y haciendo las cosas que necesitamos hacer es fundamentalmente extremar esos cuidados que se vienen pregonando desde el principio. Seguro. Pablo, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO, ha sido muy amable. Bueno, muchas gracias. Buena jornada. Pablo Díaz Cisneros, paso aquí por estos micrófonos, recordemos que es director de Salud Comunitaria, informando esta cuestión de la vacunación para ingreso escolar, ciclo 2021. Estamos hablando, que bien destacaba Cecilia, bueno, se ha anticipado por todo este contexto y para que después no se junte todo. Bueno, está bien que se tomen estas políticas con antelación. Y está bueno porque aprovechar, porque ya que están los chicos en casa, también aprovechar a que no hay circulación viral, bueno, creo que es un buen momento para ir y vacunar a los chicos. Viste que a algunos les da un poquito de fiebre, tienen que estar en la cama, así que es un buen momento. Y como nos decía el doctor, si vas al vacunatorio, está solo para eso, solo para vacunarse, no te vas a cruzar con otras personas, martes y jueves entre 7.30 y 10.30. Y a las salitas, sí, ahí hay que solicitar turno.